muy buenas tardes muchachos vamos a ver lo que es el diseño de filtros pero ya usando pues software porque si ustedes se fijaron en el vídeo pasado obtener los coeficientes que están aquí pues es sumamente tardado si lo hacemos a mano en especial este filtro salió de 53 de orden 53 calcularlos a menos está bien difícil bueno no es que esté difícil es muy laborioso entonces vamos a implementar esto estos filtros y podemos implementar este filtro utilizando lo que es el matcat para llevar a cabo esta multiplicación y después vamos a comprobar el diseño del filtro usando una herramienta de el software matlab de acuerdo vamos a empezar con el matcat y no tengo nada preparado porque realmente lo que quiero que vean es cómo se hace no crean que por flojo entonces tenemos que empezar con hdn y cuando n en este caso estamos haciendo un filtro pasa bajas de estas características una frecuencia muestra de 8 kilohertz un delta f de 0.5 kilohertz una frecuencia de paso de 1.5 kilohertz y utilizando la ventana de de jane entonces es importante ver estas dos cosas que tenemos aquí entonces para eso usar la herramienta recortes para no estar moviéndonos de un lado a otro sino solamente viendo el dibujito entonces tenemos algunos parámetros como que m es igual a 53 un valor n que va a ser desde 0 en incrementos de 1 hasta llegar a 52 o lo que es lo mismo m menos 1 tenemos una frecuencia de muestreo de 8 kilohertz de 8000 creo que si lo podemos poner en unidades de una vez a ver que sale 8 kilohertz luego tenemos una frecuencia de paso fp de 1.5 kilohertz 1.5 kilohertz si no me falla la memoria y por último tenemos una delta ¿dónde están los griegos? un delta f de 0.5 kilohertz ¿sale? esto es lo que tenemos de datos y pues hay que diseñar ese filtro entonces lo primero es normalizar estas frecuencias fp bueno le voy a poner omega p va a ser igual a 2 por pi por fp todo esto entre fs nos da 1.178 aquí no está tomando en cuenta el pi realmente sería ya ven que casi siempre lo dejamos indicado en pi pero está bien después ocupamos un delta pi delta pi ¿dónde está delta pi? bueno delta perdón delta omega que va a ser igual a 2 por pi por delta f y todo esto entre fs esta ¿sale? punto 393 recuerden que pues no estamos entre pi y creo que sería todo porque es lo que vamos a ocupar aquí de parámetros creo que sí omega c bueno pues realmente nos ocupamos omega c ¿de acuerdo? entonces tenemos sacar omega n perdón doble u n la función de la ventana que va a ser igual a lo que se ve acá 0.54 menos 0.46 todo eso por el coseno de 2 por pi por n y todo ese valor perdónenme sobre m entonces ya he hecho de aquí lo podríamos ver ¿no? los valores de doble u n ustedes le ponen igual pues aquí están los valores de doble u n ¿sale? de la ventana de Hany son un chorro son 53 ¿sale? ahí está o más entretenido pues si quieren la graficamos para que se vaya viendo bien y entonces vamos a multiplicar omega c a w n en términos de n y también pues para que se grafique bien ¿no? aquí está ponemos este valor al máximo para que se vea bien no me acuerdo como cambiar la escala bueno ahí se alcanza a ver bien no me acuerdo como cambiar la escala ahorita y luego tenemos que sacar hd hd de n ¿sale? ahí está que esta si es una función doble o una función partida ¿no? ya sabemos que vale omega c sobre pi para n sobre m sobre 2 y que vale seno de omega c todo esto de aquí para cero a para cualquier valor diferente de m sobre 2 entonces eso se hace con toolbars y si no mal recuerdo es con la de programming entonces add line entonces esta función vale omega c entre pi si n es igual no me permite el igual ya me acordé que se tiene que hacer con el booleano toolbars lo que pasa es que el igual es una evaluación cambio con el booleano le estoy diciendo una condición ¿no? que n sea igual a m sobre 2 y si no vale seno de omega c por n menos m sobre 2 todo eso entre pi por n menos m sobre 2 me marco un error en omega c ah porque no tengo omega c ah es que no he sacado omega c si es cierto omega c aquí va a ser igual a omega p más delta w delta w sobre 2 esto está explicado en el otro video esta esto es omega c entonces ya podemos sacar omega c y podemos graficar hdn usando esta misma grafica ¿no? y esperemos que esté bien pues aquí está no se alcanza a ver muy bien ¿no? pero esta es la respuesta del filtro esta es la respuesta ideal del filtro déjenme marcar como le puedo cambiar el color para que sea sólida ahí está ¿no? aquí está y creo que aquí hay un errorcito esto es m n es uno déjenme acuerdo nada más no estaba bien o no estaba ya decía yo así ¿sale? y se fijan pues ya es un problema bien sencillo nada más me dice multiplica omega n por hdn y esos son tus cocientes de la respuesta al impulso unitario la respuesta finita al impulso unitario ¿sale? entonces lo que voy a hacer aquí es sacar ahora sí ht perdón h la respuesta del filtro truncada de n pues que va a ser igual a perdón le puse igual aquí para decirle cuánto va a valer es con dos puntos en el matcat a hdn la respuesta ideal del filtro por la función de la ventana recuerden que la ventana sirve para truncar la respuesta al impulso unitario y ahora sí ht n pues cuánto vale aquí tenemos todos los valores ¿sale? ya tenemos los 53 valores 53, sí 53 valores que debe tener el filtro estos son mis coeficientes del filtro y la ventaja es lo que les decía a partir de la de m sobre 2 se hacen simétricos no se lo cansan a ver aquí está m sobre 2 entonces el 1 antes vale 0.186 después vale 0.186 entonces no es necesario calcular todos sino que se puede calcular solamente hasta m sobre 2 y después sabemos que son simétricos ¿de acuerdo? entonces es una ventaja de esto y entonces así es como se haría siempre en el mat en el mat en el matcat ¿sale? sin ningún tipo de no hay mucho problema realmente lo que estamos haciendo son las operaciones que están explicadas en el video pasado y pues están relativamente sencillas ¿no? ahora como les iba diciendo pues ya no se hace mucho así ¿sale? esto realmente lo metemos a alguna herramienta de diseño de filtros y se nos arrojan los coeficientes de forma pues mucho más rápida entonces por ejemplo voy a ir al matlab desconozco si matcat tenga esa herramienta pero podría ser que sí y nos vamos a la parte donde dice apps este caso es un matlab 2016 no sé cuál tengan ustedes y entonces nos vamos hacia se llama FDA Tool vamos a buscarlo bueno por lo menos se llama FDA Tool creo que aquí le llamaron una Filter Designer creo que ya le cambiaron el nombre déjenme ver si esta es la correcta esto pues obviamente lo hacía yo cuando estaba en la licenciatura y ya fueron algunos ayeres pero si va a ser este porque tiene la bueno si si es este porque tiene la el punto FDA como tipo de archivo ¿vale? y así llamaba la herramienta antes FDA Tool entonces aquí si ustedes se fijan pueden enseñar un filtro de diferentes formas por ejemplo un tipo FIR un tipo IR Low Pass High Pass o Pasa Bajas Pasa Altas Band Pass Band Stop Diferenciador el que ustedes quieran y del tipo que ustedes quieran aquí nada más hemos diseñado por la ventana hay muchísimos más métodos para diseñar filtros digitales yo aquí voy a seleccionar la ventana es un Low Pass voy a especificar el orden ¿sale? no me dejo aquí está ¿sale? orden 53 para que quede igual ¿qué tipo de ventana quiero? no pues quiero la ventana de Hanin entonces busco la de Hanin y me voy a dar cuenta que está ¿es la de Hanin o la de Hamin? no me acuerdo si es Hamin o Hanin es Hanin entonces según yo viene aquí como Bartlett Hanin me imagino yo y la frecuencia muestra es 800 8000 perdón 8 kilohertz y el FC eran de 1.5 bueno 1500 porque está en Hertz 1500 ¿sale? y esto es todo lo que tenemos que hacerle entonces podemos diseñar el filtro a ver si no me queda mal esto aquí está el filtro esta es la respuesta en frecuencia del filtro debe cumplir con los parámetros de diseño por ejemplo la banda de de rechazo estar por debajo de 40 decibeles aquí está y una parte importante es que tú tú puedes checar los 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 filtros nomás déjame ver cómo déjenme me acuerdo cómo se le hace no debe ser tan complicado se me va a estar pasando ya lo de haber visto y no lo vi debe ser con clic derecho no view 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 ah pues aquí filter coeficientes le dan clic y aquí están entonces nos deben de corresponder con los filtros con los coeficientes que vimos en la ventana de del matcat déjenme lo compruebo son 0.014 bueno el primero es 0 eso ya está raro porque creo que a nosotros el primero nos dio 0 no me da 9.196 entonces déjenme ver algo algo está mal aquí no me dan los mismos si me tienen que dar los mismos fue Hany o Hami la ventana ah es que es Hany no pues si está bien verdad si es Hany déjenme checarlo de nuevo ah que caray no sé dónde me quedó mi acá está ah es que es Hany perdónenme si es Hany sé que puse Hany pero realmente es Hany porque la ecuación que estoy usando es la de Hany ¿sale? aquí se ve entonces no sé por qué creo que en este video les dije que fue Hany Hany ah hijo quién sabe por qué creo que hice mal el ejercicio ¿verdad? bueno lo checamos vamos a ponerla en Hany diseñamos el filtro de nuevo y podemos checar los coeficientes menos 0.0 1874 este ya lo había hecho ah es que estoy poniendo ya ya sé cuál es mi error FC la frecuencia de corte le estoy poniendo 1500 si no es cierto 1500 es la frecuencia es la frecuencia es la banda de paso entonces la frecuencia de corte es esta pero hay que convertirla de nuevo a Hertz entonces ya para ponerla ya en el MATLAB entonces si yo hago esto sería FC disculpen va a ser igual a FP más más delta delta fc más delta f perdón sobre 2 perdónme entre 2 y es 1.75 Hertz o lo que es lo mismo vamos a cambiar la variable pues ya lo quiero serían 1.75 kilohertz entonces 1.750 diseño el filtro y debe de estar ahora sí correcto con el otro ¿no? 919 919 déjame lo hago chiquito para que se alcancen a ver entonces sí 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 creo que están correctos ¿no? ajú vamos a ver a partir del 4 bueno 403 el este el matcard lo está redondeando porque tiene menos cifras significativas entonces 403 está bien es decir me estoy yendo al al coeficiente 20 m sobre 2 ¿no? que es el 404 aquí el 404 si me voy al matlab puedo checar que es el 404 antes de ese vale 1857 lo estamos redondeando a 186 menos 0.36 0.036 perdón menos 0.86 si 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 están correspondiendo esto está bien entonces discúlpenme si en el video les dije que fue una ventana de Hanning fue una ventana de Hamming con M entonces aquí le puse Hanning pero no sé por qué bueno pues me atonté y esta ecuación si está correcta esta es para la ventana es la de Hanming la de Hamming .54.46 es la ventana de de Hamming entonces está bien ¿sale? entonces estamos en lo correcto entonces errores que aprendimos hoy pues hay que meter la frecuencia de corte no la frecuencia de paso y lo demás está bien o sea realmente si hemos aprendido a diseñar este filtro ¿sale? y se debe de cumplir los requerimientos de paso creo que si sea ¿no? en cuenta aquí déjenme le trato de hacer un zoom ya ha cambiado mucho la herramienta pero no sé si me lo permite no, no me permite hacer como un zoom pero bueno es lo que se tiene que ver entonces si ustedes se fijan está en decibeles mientras que tengamos cero decibeles quiere decir que la señal está pasando no la estamos amplificando ni mucho menos y la frecuencia está a la 1.5 a partir de aquí y hasta 2 kilohertz que es el delta F empieza a decaer la señal en 2 kilohertz ya tiene que estar totalmente atenuada y esta señal pues ya no se va a ver absolutamente nada ¿sale? entonces los coeficientes están bien todo estuvo bien a excepción que dije que era la ventana de Hanning por alguna extraña razón ¿sale? entonces verifiquen el video pasado para que chequen que aunque dije ventana de Hanning pues realmente le hice con una ventana de Hamming con M muchísimas gracias por su tiempo ¿sale?